Atención Polo Dominicano Gracias por el apoyo que ya tenemos Necesitamos más fuerza Porque ustedes son los que pueden cambiar esta situación Y es que fuimos víctimas de la pistola de un policía O somos víctimas del sistema Necesitamos que esto pare ya Porque hoy fue mi hijo, mañana puede ser tuyo Este es un dolor que no es imaginable Esto no se le puede decir a nadie No puede quedarse impune, ya basta pueblo Necesitamos de su apoyo Porque no estamos de acuerdo con la medida que tomó la jueza De mandarlo a la cárcel de Managuayabo Porque si más bien se dice a voces Es una cárcel de policía Que tienen privilegios Entonces uno entiende como familia Que están jugando con nuestro dolor Se están burlando de nosotros Necesitamos de su ayuda, por favor, a las madres Todo el pueblo dominicano Todo el que nos pueda apoyar Por favor, únase a nuestra causa Necesitamos de ustedes Sin ustedes no podemos hacer nada Compartan el video Ayúdenos Para que esto no se quede impune Denle like, compártanlo Que esto le llegue al presidente Donde tenga que llegar Pero ayúdenos, por favor No nos dejen solos Ya estamos solos de justicia Solamente contamos con ustedes Con ustedes